Hola buenas, hoy tenemos con nosotros este limpiador facial eléctrico de la marca Touch Baby y es el modelo TB0759A Pone que es resistente al agua con la protección IPX6, me parece que esta es la de salpicaduras Aquí vemos lo que va a contener la caja, el propio limpiador y dos o tres cepillos Utiliza dos pilas, aquí, a ver dónde lo ponía, aquí, dos pilas AA, que pone que no están incluidas Así que vamos a verlo, lo que contiene Todo viene en un estuche y aquí se han quedado unas instrucciones La caja la voy a dejar aquí Y aquí tenemos unas instrucciones Que por este lado vienen en chino y por este vienen en inglés Por lo que vemos Vamos a verlo como es Aquí tenemos un estuche de plástico Vamos a abrirlo Hasta ahí se abre la tapa Y aquí está el limpiador, aquí tenemos los cepillos Este es como de plastiquito Tiene unos puntitos, como veis, unos pelitos de goma ¿Veis? Así es Vamos a sacar el segundo Que vemos que vienen tres El cepillo, este que es como una esponja Lo saco Efectivamente Este es como una esponja ¿Veis? Muy bien Y el tercero Que es el que viene incluido Esto se encaja bien y no se mueve El tercero Y la máquina Esto lo podemos sacar Y aquí está Muy suave Así Muy muy suave es esto El anclaje Pues le vemos también Muy sencillo Y ya está Hasta que haga clack Tiene un papelito A ver si nos va a traer pilas Aunque ponga que no están incluidas Esto lo apartamos Por lo que vemos Y vemos a ver Para que lo se abre Si para arriba o para abajo Papelito fuera Vamos a verlo Y sin hacer nada Me ha saltado La tapita hacia arriba No trae pilas Esto es como un papelito Aquí Pues para el lugar No tienen que ir No sé exactamente por qué Vamos a poner las pilas Aquí pone Las doble A Aquí tengo yo Unas preparadas Esta por aquí Y ya está encendido Voy a poner la tapita De nuevo Se pone aquí Así Ya está Y El cierre de seguridad Y Ya está listo Para funcionar El botón de encendido Y apagado Aquí vemos que tiene El detalle de la marca Touch Beauty Vamos a darle Aquí está Muy suave esto Fijaros como se deforma Con la mano Lo recibeis bien aquí Así Lo estoy haciendo fuerza ¿Veis? Aquí El efecto que hace Otra velocidad Lento Y si le das una segunda vez Va más rápido Y apagado Vamos a poner otro cepillo Por ejemplo La esponja Colocamos la esponja Le damos Y aquí está La esponja Más rápido Y vamos a probar ya el último Ya que estamos Con todos Esto lo pongo un poquito más para acá Para que lo veáis aquí Y saco El tercero El que es como de pelitos de goma El primero que vimos Le doy Aquí está No Es goma muy blanda Por lo que no raspa Nada a la cara Vamos a la cara A la piel En este caso A mi mano Pues muy bien Esto pues como todos Las cosas de limpieza Facial Pues primero Aplicarse El jabón En la cara Y luego esto Lo aplicar En esto Y después Antes de guardarlo Pues dejarlo todo limpio Para un siguiente uso Y Ya está Este es el Tots Baby TB 0759A ¿Vale? Así que Nada más Un saludo Hasta luego Adiós ¡Gracias!